Una joven fue liberada por elementos de la Policía Federal y la Guardia Nacional en la carretera León-Aguascalientes, después de que ella y su madre fueran secuestradas mientras viajaban en una autopista de Jalisco. El video grabado por Policías Federales muestra la persecución contra dos camionetas, una Tacoma Blanca y una Ram 4. Luego de unos minutos, la camioneta blanca quedó atascada en una brecha al intentar salir de la carretera. Y dos hombres descendieron y corrieron en diferentes direcciones sin que pudieran alcanzarlos. Se han de haber metido ahí, van a correr. Jogos de su puta madre. ¡Ey, quédese! ¡Ey, quédese! ¡Ey, quédese! ¡Bájese! ¡Vá secuestrada! ¡Vá secuestrada! ¡Vá secuestrada! ¡Vamos, vamos! ¡Vá a una roja! ¡Que lo reporten a la chona! Las R La rap roja para donde se fue Abra jefe